Muy buenos días Francia, muy buenas tardes a México, centro de México, ya lo que sí Le estoy haciendo a la mamá, no sé si sean días o tardes, ya creo que allá son las, no sé güey, es noche creo Son como 14 horas, algo así, ¿no? Este, ¿cómo están mana? Hoy les traigo el domingo de compras Pero el domingo de compras, eh, eh, yo agregué lo del sábado de compras Que gasté como 70 dólares, estuve, estuve bien ocupado, me fui de vacaciones, dos días aquí en la esquina Eh, muchas pendejadas, pero les voy a enseñar rápido que fue lo que compré Porque voy a hacer un video, aparte de eso güey, voy a hacer un pinche video, el, ah, este, probando consolas Solo, aparte, vamos, lo que vamos a hacer ahorita, vamos a, a ver, vamos a agarrar acá güey Y voy a poner la calculadora para ir sumando, pues está, más o menos para que ustedes vean güey Ah, pero voy a hacer un segundo video probando las consolas, ya que va a llevar mucho, mucho tiempo Déjenme poner aquí la pinche calculadora, eh Estamos listos con la calculadora güey Ok, lo que están viendo aquí enfrente banda son las compras del día de ayer Esto que ven acá güey, este me costó 20 bolas, vamos a ponerle 20 dólares Más, ese, ah, esto que está acá, este pinche, ah, el Nintendo 64 Me costó 15 dólares con esta pendejada aquí arriba Con un juego de Shrek, creo que es el de Shrek, The Third o algo, alguna mamada así güey 15 bolas güey, ahí fueron 15 varitos más 15 Y ese Playstation 1 que está acá güey, me costó 3 dólares Vamos a ver qué más, este, este que está acá, ese 10, me costó 20 Lo compré porque tengo, ah, hay unos juegos y lo quiero vender con los juegos Ese también venía incluido con los 15 de ahí güey Y, ah, creo que fue todo lo que compré el día de ayer Oh, y esta bicicleta que está acá güey, es una BMX güey Con este, llantas de aluminio, las de aluminio, en el de aluminio, este y el otro Tiene algunas pendejadillas, está media gozadilla Pero este, este, marca, ah, Mongoose, Mongoose modo 2.70 Me costó 15 dólares, la voy a vender rápido Ahí está, y de ahí, de más, qué fue lo que compré el día de ayer Creo que eso fue todo el día de ayer que compré Sí fue todo lo que compré el día de ayer Ahora, vamos a checar lo que compré el día de hoy Que lo, oh no, también compré esta madre güey, ya me acordé Compré este PSP que está acá, que es un PSP 3000 Está bien nuevecito güey, de enfrente Venía con un cargador, ese me lo dejaban en 35 bolas güey, ya se me había olvidado Vamos a poner, ayer gasté la cantidad de 108 dólares Ahora vamos a seguir sumando 108 dólares Ok, perfecto Lo que están viendo aquí banda, son 2, 4, 6, 8, 10 WIS Y un Nintendo 64 y un Xbox, el clásico güey, y estos cables y 7 controles güey Todo eso me salió alrededor de 100, 115, 135 135, todo eso que ven ahí güey, con el juego de Mario Bros Más esto que está acá güey, me salió en 80 baros Que son 2 Super Nintendos Y como 5 juegos güey Eso me costó 80 bolas nada más Vamos a ponerle más, 80 Igual 323 Más aparte Esa cámara que está ahí me costó 10 dólares, es una Logitech 1080 Play güey Es la 920C creo Es 10 dólares Este PSP 20 Y ese de ahí 15 Entonces son 10, son 25, son 45 en total Más No, pura verga güey ¿Cuál es 45? Si 45 baros Ok Aparte compré este Playstation Que ven aquí, este de acá güey Me costó ¿Cuánto me costó este pinche Playstation güey? Me costó 10 dólares con esta madrola de acá güey 10 baros Vamos a ponerle más, más 10 Oh y este Playstation 3 que está acá güey No lo he probado Está, no, no, no abierto y nada Quien sabe si sirva probablemente no Este me costó 20 dólares el Playstation 3 Slim Más 20 Y este control negro que ven acá güey Es que son un chingo de cosas güey Todo está revuelto Me costó 4 baros Lo compré en 4 dólares Más 4 Este que más, que más, que más Que hay aquí Que se me olvide alguna pendejada güey No, no, no Todo eso ya se lo he enseñado Tengo un desvergue Pero un desvergue banda Y lo malo de esta semana Es que no he vendido mucho Pero, ah Tengo, tengo dinero abajado Entonces he podido sacar un billete güey ¿Qué más he comprado? Aparte de eso No, nada más Todo este desmadre que ven aquí No sé si valió la pena Les voy a hacer un video exclusivo Probando todas estas consolas Que son 10 Wii Y tal vez Los, los Nintendo Voy a, voy a, voy a Ok, les voy a hacer el video Probando los 10 Wii Probando los dos Super Nintendos Y probando los dos Nintendos 64 Que es, ese que está ahí Que no lo he probado Y ese que está allá güey A poquito Porque se va a hacer muy largo Muy largo El, el, este El, el video Y si, aquí está banda Gasté 402 dólares Aproximadamente En, ah En ir al SWATME En dos días El día de hoy casi gasté 300 Ayer nada más A 100 dólares 108 Algo así Casi 300 dólares güey Y de hecho No iba a ir al SWATME hoy Ah, pero Y fui a dejar unos PSPs Lejos de aquí Y me, me tocaba de pasar El horario que lo iba Que iba a estar cerca de la persona Esta Era Todavía Me quedaba Me cerraba una hora de tiempo Para ver Poderla, verla ahí Y lo que pasó fue que Empecé la primera línea güey Empecé a comprar Encontré un chingo de cosas güey Dos PSPs Esto y el otro Y, y vámonos güey Ya cuando llegué con el Con este morro Me vendió todo este desmadre güey Casi Está súper pesadísimo Los güey son muy pesados ¿Verdad? Me traje todo esto cargando En un solo lugar güey Pesadísimo güey Y el carro lo había dejado hasta allá Porque los domingos usualmente Se llena bien cabrón En donde voy a comprar Los, los Este En este Suadmi de Santana De hecho una vez me encontré Un fan por ahí Un fanboy De Cotamatrix Aunque no lo crean Este Ahí lo encontré Se llama No me acuerdo Se conoce como Costa Mesa Suadmi Está en la calle De Fairview Y la calle De la Se llama Adams Ahí lo pueden encontrar Este Venden de todo Banda Está muy chingón Yo creo Es mi Suadmi preferido Aparte hay otro Se llama Golden West Ese Suadmi Venden más chacharas Pero No está tan surtido A veces si A veces no Va mucha gente Y es muy viejo Muy viejo Ese suadmi Pero este de acá No sé que tan viejo sea Pero Ahí Hay más chances Conozco más gente En este suadmi De acá Pero bueno Banda Ese es nada más El video Para que vean El desmadre Que compré Como pueden ver Todas las semanas Casi semana Con semana Les traigo un video De lo que compro Usualmente Lo que está De este lado Es algo que ya vieron Que ya Les saqué Este Le hice un video Alguna pendejadilla Ahí Ahí tengo Algunas Nada más me quedan Dos cosas De la semana pasada Son estas dos bolsas Vendí todo Banda Pero lo que vean Aquí repetido Eso es lo que De lo mismo Por ejemplo Esto que está acá Está para arreglarse No le he metido mano Todo esto Esto no sé si sirvan Todos estos tres No sé si sirvan Este si sirve Nada más que les quité La batería ahorita Y todo Se ve un desmadre Pero sé exactamente Que es todo lo que tengo acá Oh estas son las Las orejas Del pinche hotel ese Great Wolf Lodge Este Está perrón Luego les Voy a hacer un streamer Explicándoles Más o menos Que hice Y todo eso Para los que les interese Oh también compré Esta madre Se me olvidó Este lo compré Aparte Lo compré El viernes Que no sé Para la verga Lo compré Andaba buscando Una bicicleta Que le robaron A mi patrón Más o menos Y encontré Un monociclo Un uniciclo No sé cómo se le diga Este Está abajo Está baja la llanta Pero voy a intentar Aprender Al equilibrio Pues ya estoy ruco Pero a ver Qué pedo Para treinar Si si le agarro La onda Bien Yo creo que voy a Comprar uno Mejor O este mismo Pues yo creo que Si no le agarro La onda Pues lo voy a tener Que vender Me costó 15 dólares No sé cómo lo ven Está chido Se ve divertido Este El día de ayer Antes de que De salir de ahí Del este ¿Cómo se llama? Del hotel Donde está el parque Me subí al ese Como para surfear No sé Si han visto Hay unos parques Donde tienen Así que están aventando Agua así Bien fuerte A presión Y anda surfeando ahí Me subí a esa madre Oh wey Me duele todo Está bien difícil Pero bueno Yo soy El Chapo Matos Nos vemos después Luego los platico Ya son 10 minutos No quiero hacerlo más largo Esperen el video De hecho el video Lo voy a empezar a hacer ahorita El video para este Probar las consolas Necesito limpiar Todo wey Todo Pero bueno Nos vemos Yo soy El Chapo Motrix Adiós